Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre imperios antiguos, esta vez para seguir hablando sobre la religión y la mitología en la Grecia Antigua. Los titanes, eran hijos del cielo y de la tierra, se rebelaron contra los dioses y quisieron escalar el cielo apilando unas montañas sobre otras, fueron castigados por Júpiter. Dédalo e Ícaro, padre de hijo presos en el laberinto del palacio del rey Minos, huyeron empleando alas de cera. Ícaro ascendió tanto que sus alas fueron derretidas por el sol y se precipitó al mar. Esta hazaña fue la primera aspiración humana de volar, que se convirtió en un sueño por muchos siglos. Edipo, fue el héroe de Tebas. Una profecía anunció que mataría a su padre, rey de la ciudad, y se casaría con su madre, por lo cual estos, aterrados, lo abandonaron. Unos pastores lo entregaron al rey de Corinto, quien lo adoptó. Edipo creció ignorante de su origen y salvó a Tebas de un monstruo, la Esfinge, que asolaba al país. Luego se cumplió su trágico destino. Al conocer más tarde su delito, se sacó los ojos y peregrinó por Grecia acompañado por su hija Antígona. Los dioses compadecidos por su desgracia terminaron con su vida. Orfeo, poeta y músico, vencía a sus enemigos con la música que ejecutaba a la perfección. Tántalo, fue condenado por los dioses a sufrir sed y hambre. Aunque sumergido en un río y rodeado de frutas, no podía alcanzarlas ni beber el agua. La frase, el suplicio de Tántalo, se refiere al suplicio de no poder disfrutar de lo que está a la mano. Aquiles, hijo de Tetis, deidad marina y de un rey. Este héroe luchó contra Troya y mató a Héctor. La frase del talón de Aquiles se refiere a que el talón era la única parte vulnerable de su cuerpo, ya que al nacer su madre lo sumergió en la laguna Estigia, sostenido del talón, lo único que no fue tocado por el agua. Prometeo, hijo de un titán, robó el fuego del cielo para dárselo a los humanos, por lo que Júpiter lo castigó haciéndolo atar a una roca del Cáucaso para que un buitre le devorara el hígado. Posteriormente Prometeo fue liberado por Hércules. Teseo, fue el héroe de Ática. Atenas enviaba anualmente al minotauro de Creta, monstruo mitad hombre mitad toro. Un tributo de siete jóvenes y siete doncellas que eran encerradas en el laberinto. Palacio de innumerables corredores, donde después de entrar nadie podía acertar con la salida. Teseo se incluyó en el número de mancebos del tributo. Al llegar a Creta, la princesa Ariadna, compadecida por su suerte, le dio un ovillo de hilo para que lo fuera desenrollando en el camino con el fin de no perderse. Llegando a la habitación del minotauro, el héroe lo mató, liberó los cautivos y gracias a la precaución tomada, consiguió salir con sus compañeros y las doncellas. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.